La curiosidad es, es la intención de descubrir algo que uno no conoce. Dicha voluntad suele enfocarse a cosas que a la persona no le atañan o que, supuestamente, no le tendrían que importar. En cualquier empresa de lucha libre, suceden cosas inesperadas, cual al paso de los años, serán descubiertas, ya sea por las mismas personas que están dentro de la compañía, o por los fanáticos, que estamos atentos, de la programación semanal que nos entregan siempre. Bueno, con esta presentación comencemos el vídeo. Bienvenidos a la quinta entrega, de las curiosidades de la WWE. Curiosidad número 1. Como sabemos la mayoría de nosotros, Roman Reigns, y Brock Lesnar, antes de incursionar a la lucha libre profesional, ellos fueron deportistas en la NFL. Hay que nombrar, que en su tiempo Baron Corbin, también incursionó a este deporte, cuando él, era más joven. Estuvo en el grupo, de los Cardinales de California, y también en los Indianapolis Colts. Curiosidad número 2. En el combate de escaleras del dinero del banco 2016, Kalisto era que participe, e iba a ser el séptimo participante, para esta lucha. Pero el problema fue, que WWE, cometió un error, al colocar en el vídeo de la semana, que lo suben en el canal de la empresa, donde aparece Kalisto junto a los 6 participantes más, pero el problema resalta, como hizo Kalisto para estar ahí. Tras esto, Kalisto no fue incluido a estar en la lucha, dejándolo fuera, y colocándole con sin cara, para enfrentar a los Douglas Boys. Curiosidad número 3. Jericho cuando tenía 19 años, y estaba aprendiendo de la lucha libre. Su mentor, o profesor de ese momento era, el ex luchador Lance Storm. Curiosidad número 4. Desde su llegada a la empresa de la WWE, Kevin Owens, pasó por NXT, y luego ascendió al roster principal, y hay que decir, que Kevin, nunca había perdido por rendición desde ese entonces, hasta el evento de Battleground, cuando enfrentó a John Cena, y perdió ante él, por una STF. Siendo esta la primera vez que se rinde, en la empresa. Curiosidad número 8. Luego de la famosa, bomba de tiempo, el show de Raw había terminado, y Punk mirando hacia el ring, donde estaba John Cena, salía un mensaje de la compañía, donde Michael Cole, decía esto. Señoras y señores, hay un comunicado que acaba de salir, diciendo, que 100 Punk está suspendido indefinidamente. Esto hace recordar, que WWE, emitió el comunicado donde decía que Punk es suspendido de la empresa, pero no sería el mismo día donde se daría el comunicado. Esto lo habían omitido, el día miércoles, o sea, dos días después, del programa de Raw. Me refiero, que el comunicado oficial, hacia la fanaticada, lo hicieron público el día miércoles, no el mismo lunes. Este vídeo, se lo dejaré en la descripción para que lo vean. Curiosidad número 10. Tanto Undertaker, como el chico rompecorazones, John Michaels, nunca fueron movidos en su roster, durante el draft. En esos tiempos, Undertaker pertenecía, a SmackDown, y durante todo ese lapso, siempre estuvo representando a la marca azul. Por otro lado, Michaels, estuvo en Raw desde el año 2002, y hasta su retiro, perteneció a la marca roja. Curiosidad número 11. John Cena, es el único luchador, que fue cambiado a SmackDown, al inicio de la lotería, y para que más tarde, fuese cambiado a Raw nuevamente. Curiosidad número 12. En un programa de Total Divas, Alicia Fox, en jugueteos con Nikki Bella, lo había dicho que colgaría una foto suya, con ella al Twitter. Cual Nikki, no sabía que foto iba a subir, y ella dudaba que foto, porque no sabía. Hasta que después Alicia Fox, cuelga la foto, que ustedes se le han visto hace un tiempo, en mi vídeo de curiosidades, cual yo por ser tan troll, no lo había colgado, y no lo había contado hasta ahora. Curiosidad número 13. Originalmente, el nuevo día, tendría una temática, de ser delincuentes, algo parecido a los que tuvieron Shag Aspar, y E.T.G., por ahí de los años 2006 y 2007. Pero al final, WWE, cambiaron los personajes, a gente positivas, para no recibir críticas de los fans. Curiosidad número 14. Tanto Shane, y Stephanie tienen tres hijos. Stephanie McMahon, y Triple H, actualmente tienen tres hijas. A cambio Shane McMahon, con su esposa, tienen tres hijos. Curiosidad número 15. Aunque no lo crean, Roman Reigns, y John Cena, tienen algo en común. A pesar de haber ganado los títulos mundiales, los campeonatos en pareja, y nunca haber ganado el campeonato intercontinental. En las batallas reales, John Cena, y Roman Reigns, sostienen una igualdad, donde ambos ganaron su batalla real con el número 19. John Cena, en el año 2013, y Roman Reigns, en el año 2015. Curiosidad número 16. Otra vez John Cena, y Reigns están en la misma lista, ya que ellos son los únicos luchadores que han sufrido dos cargeos del maletín, del dinero del banco. John Cena, en el año 2006, cuando Edge lo cargeó por primera vez en el evento de New Year Revolution. Y luego sería, Rob Van Damme, en el evento de One Night Stand. Y Roman Reigns, en el año 2015, cuando Rodin's lo cargeó en WrestleMania 31. Y luego sería en la serie de sobrevivientes, antes Shane Bush. Hay que decir también, que ambos perdieron el título de la WWE. W. Curiosidad número 17. Para los que no sabían, Sting y el Último Guerrero hacían equipo, hace muchos años, en la empresa de la Federación de Lucha Universal, donde ambos tenían la misma cara pintada. Muchos rumoreaban, que era que Sting o Último Guerrero, se habían copiado uno al otro, pero no. Ellos mantuvieron el personaje igual, cuando salieron de esa empresa, y se tuvieron que separar. Hasta que Sting, cambió su personaje en el año 1997. Curiosidad número 18. Desde el año 1997, hasta este año 2016, la WWE, siempre introdujo, al menos una celda infernal, en cualquier pague por ver. Excepto en el año 2001. Curiosidad número 19. WWE, recibió, críticas de varios países, por ofender a las banderas respectivas de los países. Pero los más sonados fueron, la de Chris Jericho, y Big Show. El primero, fue muy criticado, ya que en un combate contra punk, en tierras brasileñas, Jericho pateó la bandera de Brasil. El país criticó a Jericho, y casi llegan a los juzgados, por haber cometido este lamentable suceso, y más aún en el mismo país. Por otro lado, Big Show, en el año 2014, fue criticado, a la misma manera que Jericho, pero esta vez fue porque pateó, la bandera de Rusia, en una rivalidad contra Rusev. Curiosidad número 20. Algunos se preguntarán, porque Roman Reigns, ya no baja por el público, bueno, aquí te contamos. Como les dije, en una curiosidad, donde hablamos de lo que sucedió a 10 Punk, donde tuvo altercados, con un fanático. Bueno, Roman no tuvo el mismo problema, pero si se notaba que a él, lo empujaban. WWE, tuvo problemas con Reigns, por los fans que lo odiaban, ya que en breves ocasiones, ellos lo empujaban cuando hacía su ingreso al ring. Hasta en un vídeo se captó, donde una pequeña fanática, lo empujó muy fuerte, hasta tuvo un reclamo de la seguridad. Cuando él, se alejó de la empresa en febrero, para estar en descanso, WWE, decidió mejor darle otro tipo de entrada, saliendo desde la escenografía. Curiosidad número 21. Muchos de ustedes, más las nuevas personas que están viendo WWE, estos meses o dos años. Bueno, la empresa antes se llamaba WWF, desde los años de los 80, hasta el año 2002. La empresa, cambió el nombre de Federación, Entretenimiento, esto se produjo, por una serie de demandas, por parte de la Fundación Mundial de la Naturaleza, ya que ha debido las demandas, eran por las iniciales que ambas compañías tenían. Tras esto, Madman, decidió cambiar el nombre, esto causó muchos problemas, ya que tuvieron que cambiar las mercancías de WWF, a WWE, esto alterando a todos, a los campeonatos, a los pague por ver, y también se haría un cambio drástico, en las referencias visuales y verbales, y los contenidos antiguos de la era actitud. Y bueno mis queridos amigos de Youtube, este vídeo ha llegado a su final. ¿Qué les ha parecido el vídeo? ¿Quieren que haga un vídeo de la historia de la WWE? Ustedes son los que eligen. Si el vídeo les gustó, dale me gusta, y comenta, y si deseas compartirlo con un amigo, o familiar este vídeo, te lo agradecería mucho. Esto fue deportesyluchas.com, no fumen, hasta la próxima.